En esta galería se exhiben 66 obras del destacado pintor Rufino Tamayo, que también fue muralista, grabador, escultor y coleccionista. Es considerado uno de los grandes pintores mexicanos de mayor importancia del siglo XX. Cuenta con cinco doctorados honoris causa por las universidades de Manila en 1974, Nacional Autónoma de México en 1978, Berkeley en 1982, Sur de California en 1985 y por la Veracruzana en 1991. Rufino Tamayo se caracteriza por una voluntad de integración plástica de la herencia precolombina autóctona, la experimentación y las nuevas tendencias pictóricas que revolucionaban los ambientes artísticos europeos a comienzos del siglo. Para el público nicaragüense, esta colección es una oportunidad para conocer más sobre este grande. Es la muestra más grande y representativa del maestro Rufino Tamayo y de su obra gráfica que se ha presentado no solo en Nicaragua, sino en la región centroamericana, me atrevería a decir. Aquí podemos ver dentro de la obra gráfica del maestro Tamayo diversas técnicas que le ha utilizado, desde la silografía en madera, la litografía en piedra, la mixografía, que es una mezcla de varias cosas, pero una técnica muy difícil. Yo fui testigo de muchas de las obras que él pintó y porque yo estuve ahí, él nos invitaba a almorzar todos los domingos a su casa. Esta exposición de lujo estará abierta en el Centro de Arte de la Fundación Ortiz Gurdian en Managua hasta octubre de este año y en la Ciudad de León desde este noviembre hasta febrero del 2018. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarekin. Gracias.